En Final Fantasy XVI es posible viajar mucho más rápido con la ayuda del Chocobo, y para conseguir a este compañero, solo debes hacer la misión secundaria El Milagro de Alas Blancas, la cual está disponible en el descanso de Marta después de hacer las misiones principales, la Tormenta Creciente y Liberación. Una vez hechas estas dos misiones, solo debes hablar con Rowan, el Vendedor Ambulante, para dar inicio a la misión El Milagro de Alas Blancas. Ahora presta atención al camino que te estoy mostrando. El Milagro de Alas Blancas Llegando a este lugar, tienes que derrotar a los bandidos, y una vez derrotados, obtendrás al Chocobo Ambrosia y su montura. Pero todavía te faltan dos cosas. La primera es que debes mantener pulsado el R3 para activar al Chocobo, y la segunda es que, ahora mismo, vayas a encontrar a todos los enemigos del tablero de caza con el video sugerido en pantalla. Te veo en el próximo video, espartano.